Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva actualización de Bloodborne Como ya habréis visto, casi toda la página de videojuegos ha salido Se ha presentado como va a ir el tema, como ha montado el tema online de Bloodborne Tanto invasiones, como ayudas, etc Y realmente no hubiese hecho este vídeo si no fuese por lo que he visto cuando he leído estas noticias Y ha sido la comunidad tan dividida Mucha gente opina que viene muy bien que se estén centrando y que estén haciendo tanto hincapié en el tema online En mejorar el tema online que tiene el juego Pero otra gente opina que realmente deberían dejar un poco eso de lado Que estuviese la opción ahí, pero eso de lado Porque realmente Bloodborne es un juego que al igual que Dark Souls 1, Dark Souls 2 y Demon's Souls La experiencia realmente está en el offline o en jugar solo Cuando, y eso es cierto, cuando pide ayuda Lo que ganas de diversión si te ayuda cualquier amigo Pues ya sabéis, lo típico de echar una tarde a los dos amigos Matando bichos, matando jefes y demás Realmente lo pierden cuanto dificultad y realmente se pierde la esencia del juego Muchos diréis, bueno pues, te lo pasas la primera vez o la segunda Primera y segunda vez solo Y después pues tienes ese añadido del online para jugar con amigos y demás Pero como ya digo, por eso veo que la comunidad está tan sumamente dividida Y no entiendo realmente si tienen razonamiento o no Vamos a hablar un poco del modo online Y ya vosotros me decís por los comentarios lo que opináis El modo online va a ir centrado en las campanas Vamos a tener tres tipos de campanas Y hay algo que me ha gustado bastante Por un lado, cuando nosotros estemos jugando Y queremos, si por algún punto vemos que se nos hace muy difícil Y queremos que nos ayude alguien En vez de la saponita blanca que todos siempre hemos usado en Dark Souls y demás Aquí se llamaría la campana de llamada del cazador Estos nombres ahora mismo están en inglés Y no se sabe muy bien si la traducción al español La harán exactamente de como viene del inglés Pero bueno, en inglés sería traducida literalmente la campana de llamada del cazador La usaremos Y cualquier persona que esté jugando su partida por la zona que nosotros estemos Pues verás, seguramente le aparecerá un mensaje De que estamos pidiendo ayuda Y él aceptará o no aceptará esa ayuda ¿Cómo la acepta? Usando la campana resonante Usando esa campana Acudiremos a la llamada de ayuda de cualquiera que use la campana de llamada del cazador Y aquí la gran mejora y algo que me ha gustado bastante Todo aquel que use la campana de llamada del cazador Todo aquel que pida ayuda Podrá usarla también poniéndose una contraseña A esa llamada Es decir, así cuando nosotros estemos por un mundo Y recibamos una llamada de ayuda Si le damos a aceptar Seguramente muchas nos pondrán una contraseña Esto está hecho para que juguemos Para potenciar el juego con amigos Y también para evitar que si nosotros queremos que nos ayude Pues nuestros amigos simplemente No se nos cuelen la partida gente que reciba ese mensaje Y le dé a aceptar porque sí Eso viene muy bien para eso Entonces ponemos nuestra contraseña La gente verá esa llamada Pero como no se abra la contraseña no podrá entrar Y nuestros amigos que sí se abran la contraseña entrarán Eso está muy bien y potencia mucho el modo online con amigos Eso me ha gustado mucho Un pasito más adelante en el modo online de esta saga Por otro lado tenemos El modo de invasión El modo de invasión se hará con la campana Supuestamente se llama La campana Omnisente Resonante Podemos llamarla así La Omnibus Resonante Bell Por así decirlo Esta campana la usaremos Y será igual que la saponita roja Invadiremos el mundo De cualquier persona que tengamos por allí Todavía no se sabe Eso todavía no lo han confirmado Si habrá que cumplir algunos requisitos Pero lo que sí se ha dicho Es que tendremos un máximo De dos invasores Es decir Que tú Como persona A la que te invaden Solo te podrán invadir dos personas Y tú Como persona que invade Podrás invadir Con otra persona más Aquí se busca como siempre El equilibrio Y esto sigue la misma tónica De Dark Souls Dark Souls 2 Porque Para buscar un poco Que no esté todo muy Claro Que no sean batallas injustas De un 3 contra 1 Que eso sería imposible Un 1 contra 2 Bueno Más o menos Si eres muy hábil Podrá Podrá defenderte Incluso podrá acabar Con esos dos invasores Pero ya un 3 contra 1 Sería demasiado Está bastante bien Esto Bueno Se ha buscado el equilibrio No se ha cambiado mucho Sigue estando bien Ahora eso sí También deberíamos contar Con el tema del lag No sabemos Si funcionará bien De una vez Este modo El modo online En cuanto a lag Sabemos que En Dark Souls Y Dark Souls 2 Prácticamente Muchas de las batallas Se ganan O se pierden Por el lag que tenemos Por los saltos de imagen Que tenemos casi siempre Y para Bloodborne Tenemos que tener en cuenta Que cuando nosotros Invadamos El anfitrión de la partida Es al que invadimos Es decir Si a nosotros nos invaden Nosotros seremos El anfitrión de la partida Nosotros no tendremos lag Pero ellos sí Y viceversa Esto es lo que puede romper Un poco El equilibrio De que gente Con buena conexión Y gente con mala conexión Se unan en la misma partida Y ahí ya no intervenga La habilidad del jugador Sino la propia conexión Eso espero Cuando lo veamos Dentro del juego Que se solucione De una vez por todas Porque si no Vamos a seguir Con el mismo problema De siempre Y para terminar El tema online Deberíamos hablar de Creo que una de las cosas Más interesantes del juego Que son las mazmorras Aleatorias O las cuevas Aleatorias Estas que se generan Y cada vez serán diferentes El problema de esto Es que para que se generen Y para poder entrar Deberíamos estar conectados Sí o sí Lo veo normal Tampoco será un motivo Por el cual Se deben quejar la gente He visto muchísima gente Quejarse de esto De que Joder pues tenemos Que estar conectados Hombre Si la cueva es aleatoria Si la mazmorra es aleatoria Y tiene que conectarse A un servidor Para descargar Los mapas aleatorios De esa cueva Pues es normal Tampoco hay que quejarse Por eso Yo Que soy el primero Que me quejo siempre De todo el tema online De los juegos No lo veo mal O sea Es un añadido Que hay que estar conectado Bueno Mientras no tengamos Que pagar Una suscripción De Playstation Network Para disfrutar De esas mazmorras aleatorias Aunque ya se ha confirmado Por lo visto Que para el PVP Si será necesario Playstation Network Plus Que es una pena realmente Porque Si ya de por si La gente se queja Del modo online Ya Por mi por lo menos Se lo podían haber ahorrado Pero bueno Por ahora Se queda así Entonces Con todo esto Como ya digo Y por eso hago este video He visto la comunidad Totalmente dividida Un comentario positivo Y uno negativo En cuanto al tema online Mucha gente se queja De que este juego Realmente su esencia Es el offline No tienen por qué ayudarnos Porque si no Le quitamos la gracia al juego Y otra gente Obviamente También con sus razones Dice que Siempre que se esté mejorando Y cuanto más hincapié se haga En estos modos Mejor Mucha gente quejándose De que el tema online Conectado permanente Para la cueva aleatoria Lo ven fatal Porque si se van De viaje Y no tienen online Etcétera Etcétera No podrán acceder Y mucha gente defendiéndola Y en esto entro yo también De que bueno Tampoco es tan malo De que haya que estar conectado Para que se te genere algo Que en Dark Souls 1 o 2 Demon's Souls No lo hemos tenido nunca O sea que Dicho esto Espero vuestros comentarios A ver Que opináis Porque realmente Un tema que Parecía muy simple Pero veo que se complica mucho Que por lo menos La comunidad se complica demasiado Y poco más que contaros Espero que haya gustado el vídeo Y nos vemos en siguientes Hasta otra ¡Suscríbete al canal!